Hola, soy David Sosa. Bien, estamos aquí en el campamento y en esta parte de aquí atrás vamos a destruir esta plataforma y vamos a construir una nueva para que esto se vea mucho más bonito y sea eficiente para que los muchachos y los conquistadores puedan hacer una mejor función. Así que vamos a ver el proceso de esto. Gracias. 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 Gracias.